Mami yo soy un hair breaker Soy un rompecorazón, Nes Ya no quiero estar contigo, ni seamos amigos No voy a escribir de canciones Mami yo soy un hair breaker Soy un rompecorazón, Nes Ya no quiero estar contigo, ni seamos amigos No voy a escribir de canciones Yo voy sadami, tengo par de pluming Mi cosa muy yummy, me río de tus bunis Ahora me encuentro bien, hago billetes de 100 Ya no tomo concerta, ni vendo rubífer Sé que tú quieres de mí, yo pa' ti no tengo na' Vamos a llegar hasta el fin, y nos vamos a matar Sé que tú quieres de mí, yo pa' ti no tengo na' Vamos a llegar hasta el fin, y nos vamos a matar Mírame mami, ahora estoy flexingando con dos a la vez Le cuelgo el móvil a mi sex, les voy a dejar morirse Ahora estoy shine como escama, tu amigo en mi cama Tú estás mirando el iPhone por si el synth te llama Mami, siento perderte Ya no somos green and pink ranger Mami soy un heartbreaker Pero me hace desea la muerte Mami siento perderte Ya no somos green and pink ranger Mami soy un heartbreaker Pero me hace desea la muerte Tu me hacías el robo tu mano Y ahora tengo enano el coraco Mientras sea contigo nena Se veré ya nunca te llore, nunca te llore Arigatou gozaimasu Me hago el harakiri porque ya no estás La katana fría como está mamá Te konichiwa, a sayonara Arigatou gozaimasu Shiniwashio Arigatou gozaimasu Nanda korewa Ha 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 ¡Suscríbete!